Sorprenden a Israel hace unos días después de que un avión de reconocimiento estaba intentando violar sobre territorio aéreo de Siria para diseñar más ataques contra este país y también acercarse un poco a Irán porque finalmente hay un gran problema, pero bueno, en particular en Siria. Nunca esperaron y recibieron un ataque de a través de dispositivos desconocidos electrónicos y de manera inesperada el avión de reconocimiento israelí tuvo que cambiar de rumbo porque estuvo a punto de ser derribado. Esto ha generado las armadas en Israel porque han empezado a descubrir que Siria tiene ya capacidades muy militares muy importantes que no prevía. Siria que es un país que bueno ha sido muy golpeado por esta invasión estadounidense por buscar obviamente el petróleo desde hace tiempo, desde tiempos de Barack Obama cuando llegó ese problema y bueno al final continúa todavía ahí. Somos ha recibido el apoyo decidido de Rusia desde hace ya un tiempo y bueno ahora vemos que también han instalado en Siria este tipo de dispositivos de guerra electrónica que precisamente permiten que desde ciertas bases y no es tan conocido ese tipo de dispositivos de armas pues se logre impedir que haya este tipo de incursiones no autorizadas obviamente en un plan de invasión. Y la verdad es que los israelíes que también son una gran potencia militar en la zona teniendo el obvio y claro patrocinio de Estados Unidos y bueno también ellos gastando muchísimo dinero en desarrollo armamentístico en desarrollo también de equipos de espionaje, en desarrollo de drones. De todos modos pues sí se fueron sorprendidos de que pues ya Siria no sea pues como Palestina sino es un territorio que está sumamente preparado para recibir pues otro tipo de ataques como el que podría representar desde Israel. Y bueno ahora además Israel que está lanzando montando una campaña contra Irán y ahora también contra Siria. Bueno la verdad es que se está viendo que estos en Israel han entrado en un pan de expansión militar un tipo un imperialismo, un colonialismo nuevo que también ha generado una serie de protestas y reclamos en la comunidad internacional pero una es que no les importa mucho a este país. De una u otra manera siguen con estos planes y bueno de todos modos ya vemos que la respuesta hacia Israel pues también es la militar como ese tipo de cosas. Bueno esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos ¿Cómo están? Diego en la lucha desde Argentina. Miren este interesantísimo artículo en Hispán TV Nexo Latino. Titulan lo siguiente. Avión israelí es golpeado por un sistema electrónico cerca de Siria. El portal de aviación Rusia, Aviapro, ha reportado este viernes el vuelo realizado esta misma jornada por un avión del ejército israelí cerca de la frontera de Siria y el Líbano que según el informe trataba de recopilar datos para posteriores ataques en la zona. Este informe continúa diciendo lo siguiente. El vuelo de la aeronave israelí fue interferido y escuchen esto por un por el ataque de un sistema de guerra electrónico desconocido que aparentemente impidió que el avión militar realizara la operación que tenía prevista. También al detallar esa información este portal ha adjuntado en su parte un mapa del proceso de la realización de la misión de reconocimiento del avión israelí. En este mismo mapa acá se aprecia el cambio repentino en la ubicación de la aeronave militar israelí que según este reporte se debió a un poderoso ataque electrónico que sólo podría llevarse a cabo desde el territorio de Siria. Escuchen esto, lo que indica el hecho de que Damasco comenzó a brindar protección multinivel para sus militares. Acá también el artículo continúa diciendo que el ejército de Siria está armado con sistemas de guerra electrónica y cuenta con el pleno apoyo de las poderosas contramedidas electrónicas rusas que se lanzan mayormente desde la base aérea de Hameiming esto que era la provincia de La Takia pero también desde otra base naval rusa que queda en Tartus, en el oeste. Acá también dice que recientemente la defensa aérea siria se ha enfrentado con más fuerza a objetivos hostiles del régimen de Israel en su propio espacio aéreo. También detalla el artículo que Rusia se está moviendo para fortalecer los sistemas de defensa antimisiles del país árabe ante las agresiones israelíes. Efectivamente, hasta el momento Rusia ha derribado con éxito varios misiles israelíes disparados contra Siria antes de que llegara a sus objetivos. Muy interesante este portal. Ustedes entienden lo que está pasando acá. Hay nueva tecnología de guerra tecnología militar de ondas electromagnéticas una guerra electrónica en donde también es difícil ver desde dónde viene el ataque. No se ve un misil, no se ve una explosión no hay fuego no hay muertes sin embargo son armas muy poderosas que pueden llegar a ser ganar la guerra a aquel que las posee. Bueno, aquí termina el artículo les pido si ustedes quieren suscribirse a mi canal Telegram arroba Diego en la lucha allí no hay censura y también en mi canal de YouTube Diego en la lucha les mando un fuerte abrazo.